Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 11 de diciembre. Estamos en la semana segunda del tiempo del Adviento. Como todo viernes, es siempre viernes penitencial. La referencia de la cruz de Cristo, su pasión, su muerte por nosotros, para liberarnos del pecado y de la muerte, debe estar siempre en el horizonte de nuestra vida. Cargar con la cruz de cada día y seguir a Cristo está siempre presente en el cristiano. Me parece que ya lo señalaba la semana pasada, también en el viernes, cuántos niños Jesús aparecen como niños de pasión, o sea, con la cruz, con la corona de espinas, con los clavos en las manos. Es una forma pedagógica que tiene también el arte, la imaginería, de irnos presentando el horizonte, el horizonte de esperanza, de futuro, que ocurre en la vida de Cristo y también en nuestra vida. Por tanto, en este día de viernes, aunque sea de Adviento, volvemos nuestros ojos hacia el corazón de Jesús, hacia la cruz de Cristo, con agradecimiento, con mucho amor y con mucho dolor de nuestros pecados. El viernes, siempre día penitencial, es el día propicio para acercarnos al sacramento de la confesión. Ahí queda dicho. Bueno, pues este día el texto del Evangelio es Mateo 11, 16, 19. Se podía resumir como el Evangelio que nos libera de esos antojos o caprichos que tantas veces se dan en la vida humana, la vida cristiana en general. No hicieron caso al bautista muchos de los contemporáneos suyos, ni siquiera al mismo Jesús. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Esta vez la queja está en labios de Jesús. Con la gráfica comparación de los juegos, la música en la plaza, un grupo de niños invita a otro a bailar con música alegre y los otros no quieren. Les cambian entonces la música y le ponen una triste, pero tampoco. En el fondo es que no aceptan al otro grupo, por el motivo que fuera. Tal vez por mero capricho o tozudez, que algunos son muy necios o somos necios. La aplicación de Jesús es clara. El bautista, con su estilo austero de vida, es rechazado por muchos por la austeridad. Tiene un demonio, es demasiado exigente, debe ser un fanático. Viene Jesús, que es mucho más humano, que come, bebe, que es capaz de amistad, pero también le rechazan. Es un comilón y un borracho. En el fondo se trata de que no quieren cambiar. Se encuentran bien como están y hay que desprestigiar como sea al profeta de turno, para no tener que hacer caso a su mensaje. De Jesús lo que sabe mal a los fariseos es que es amigo de publicanos y pecadores, que ha hecho una clara opción preferencial por los pobres y los débiles, los llamados pecadores que han sido marginados por la sociedad. La queja repetirá Jesús más tarde. Ay, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos y no quisiste? ¿Cuál será la excusa de nuestra negativa si no nos decidimos a entrar en el Adviento y a vivir la Navidad? El retrato de muchos cristianos que no se toman en serio a Cristo Jesús en sus vidas puede ser en parte el mismo que el de las clases dirigentes de Israel, al no aceptar ni a Juan ni a Jesús. Terquedad, ostinación, seguramente también infantilismo e inmadurez. Hay personas insatisfechas crónicas, compañeros que les dan una parroquia, no están a gusto, le mandan a otra que quieren y tampoco, y le dan aunque le den la catedral entera. Personas insatisfechas que se refugian en su crítica o ven sólo lo malo en la historia o en las personas y siempre se están quejando. Esta actitud les resulta tal vez, sin pensarlo explícitamente, la mejor excusa para su voluntad de no cambiar. Este papa no les convence porque es argentino. El anterior porque era italiano o alemán, el papa Ratzinger, el otro porque era polaco, aquel porque dudaba, a este porque no duda y así con muchas otras personas o campañas o tareas, nos cuesta comprometernos. Y es que si tomamos en serio a Cristo y a la iglesia y a los dones de la gracia, eso cambia nuestra vida. Pero hay que tomarlas en serio, claro, y se ponen en juicio nuestros criterios y se nos coloca ante la alternativa del seguimiento del evangelio de Cristo o del de este mundo. ¿Cuántos advientos hemos vivido ya en nuestra historia? ¿De veras acogemos al Señor que viene? Cada año se nos invita a una opción, dejar entrar a Dios en nuestra vida con todas las consecuencias, pero nos resulta más cómodo disimular, dejar pasar el tiempo. En vez de decir o cantar tantas veces el ven Señor Jesús, podríamos decir con sinceridad este año voy, voy Señor Jesús, voy a ti, vengo a ti. Jesús denuncia las excusas, así lo hizo en la parábola de los invitados a la boda que rehusaron acudir. No, yo tengo una boda, no, yo tengo que ir a, me he comprado un campo, ¿no? También en el evangelio de hoy Jesús reprocha las excusas, apoyándose en un juego de niños que ni quieren jugar a duelos ni a bodas. Compara su generación con esos convidados y esos niños. Ni aceptaban al bautista porque era austero, ni a Jesús porque era comilón y festivo. Siempre encontraban argumentos para no comprometerse. Y nosotros, ¿qué excusas ponemos? Quiero seguirte, pero no ahora, aún no hay tiempo. Quiero seguirlo, pero no de esta manera, en este punto. Y así vamos diciendo, como el famoso soneto de Lope de Vega, ¿no? Mañana te abriremos. Para lo mismo responder, mañana y siempre mañana, como lo de la dieta, mañana empezaré. Decídete de una vez. Hoy Dios está llamando a tu puerta. Ábrele y déjale entrar. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Damaso, Papa y Español, y también de Santa Maravillas de Jesús. Maravillas de Jesús, Pidal y Chico de Guzmán. Nace en Madrid el 4 de noviembre de 1891, en una familia profundamente católica, la de los marqueses de Pidal. Su padre fue embajador ante la Santa Sede. Después de una infancia y juventud propias de su estado social, lo abandonó todo para ingresar en el Carmelo del Escorial en el año 1919. En el año 1924, por inspiración divina, funda el Carmelo del Cerro de los Ángeles, junto al monumento del Corazón de Jesús. En 1933 funda un Carmelo en Cotayán, India. De 1936 al 39, arrecia la persecución contra la iglesia española, la guerra civil y las carmelitas descalzas del cerro emprenden una arriesgada peregrinación que culminará en el desierto carmelitano de Batuecas, en Salamanca, recuperando este monasterio para la orden. En 1939, la Madre Maravillas regresa al cerro y emprende numerosas fundaciones con el espíritu de Santa Teresa de Jesús. En 1944, Mancera de Abajo, en Salamanca. En el 47, Duruelo. En 1950, La Cabrera, en Salamanca. En el 54, Arenas de San Pedro, Ávila. En el 56, San Calisto, en Córdoba. En 1958, Arabaca, Madrid. En 1961, La Aldehuela, Madrid, donde vive hasta su muerte. Desde aquí, esta hija de Santa Teresa, audaz y actual, siempre atenta a las necesidades del prójimo, realiza una gran obra social. Sirva de ejemplo, la edificación de una iglesia barriada y colegio para pobres. Posteriormente, realiza la fundación de Montemar, en Málaga, 1964. Además, en 1964, también, el arzobispado de Madrid, Alcalá, le pide la restauración del Carmelo del Escorial, donde vivió sus primeros años en la orden. Y en 1966, a petición del obispado de Ávila, salva de la extinción, el monasterio de la Encarnación, donde Santa Teresa de Jesús vivió 30 años. El 11 de diciembre de 1974, se durmió en el Señor, en su convento de la Aldehuela, dejando tras de sí una ráfaga de luz y amor. Después de poner al servicio de Dios y del Carmelo descalzo, todos sus dones y vocación, su vida entera. En la iglesia conventual, su sepulcro recibe cada año miles de peregrinos. Bueno, pues damos gracias al Señor por la vida, la obra y el testimonio de Santa Maravillas de Jesús, y nos encomendamos a su poderosa intercesión. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maránata. Ven, Señor Jesús. Maránata. 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 Gracias por ver el video